Mira, sí tuvimos la chance de saber que es zurdo, tuvimos un poco para estudiarlo y pues yo soy una persona que como que ya estando ahí arriba del ring cambia toda la estrategia ya estando ahí sintiendo los chingadas pues ya como que ya le vas improvisando como por donde abre el hueco y como tiene su defensa y sí lo estudio un poco pero ya estando arriba del ring es como se va desplazando la pelea. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en una nueva edición de Ring Mundial. El día de hoy tenemos al boxeador Juan Rocha Marro. Juan, ¿por qué Marro? Cuéntanos. Mira, ese apodo nació en el gimnasio ahí con el cubano, mi profesor es cubano, Freddy Rojas. Reciente que empecé con él pues inicié como mater y entre tanto sparring pues hubo un momento que los empecé a tocar, o sea mi pegada se empezó a dar de respeto y de ahí de un momento a otro empezó a decirme que el Marro, que tenía manos de Marro y de ahí me empezó a nombrar Marro, el Marro y de ahí fue como nació el apodo del Marro. Ya venciste el rival más fuerte que es la báscula, cuéntanos cómo estuvo tu preparación. Mira, sí, este, tuvimos una buena alimentación, nos preparamos con tiempo en la comida, no batallamos para dar el peso, todo muy bien, me siento fuerte, preparado. La preparación estuvo muy buena, como siempre, este, nunca demeritando a ningún rival, este, venga de donde de venga, sea quien sea, siempre nos preparamos con la misma intensidad. Entonces me siento fuerte y preparado para este nuevo compromiso. Y cuéntanos acerca de tu rival, ¿estudiaste algo acerca de él? Mira, este, sí, tuvimos la chance de saber que es zurdo, este, tuvimos un poco para estudiarlo y pues yo soy una persona que como que ya estando ahí arriba del ring cambia toda la estrategia, ya estando ahí sintiendo los chingadas, pues ya, como que ya le vas improvisando cómo, por dónde abre el hueco y cómo tiene su, su defensa y, y sí lo estudio un poco, pero ya, ya estando arriba del ring es como se va desplazando la pelea. Acerca de tu esquina, ¿quién la conforma? ¿Qué nos puedes contar acerca de tus entrenadores? Mira, mi entrenador ahorita es Freddy Rojas, el cubano, y Michi Muñoz, que es también el que me apoya ahí en la esquina y ahorita está conformado por ellos, que son los que llevan más tiempo en mi preparación para cada compromiso. Muy bien, ¿y a quién le dedicas esta pelea? Mira, este, esta preparación, pues es para mí, pues más que nada esta pelea se la dedico mucho, mucho a mis hijos, a mi esposa, que son las personas que han estado en todo momento, desde buenos y malos, entonces esta pelea es para ellos, para toda la gente que ha confiado en mí, que, pues siempre ha creído en mí desde mis inicios y, y es para toda la gente que nos pueda acompañar mañana, espero darles un muy buen sabor de boca y, pues, que queden con las ganas de volver a, a mirar al mar, al Marro Rocha en acción. Invítalos a todos a tu pelea. Pues espero que, contar con el apoyo de toda la fanaticada de León, Guanajuato, y ojalá y puedan ir a asistir a la arena IPW, San Francisco del Rincón, y va a estar buenísimo, y vamos a dar el grito más que nada con esas peleas que van a estar de muy alto calibre, sinceramente. ¿Algo más que desees agregar? Pues, muchas gracias a todos los que han confiado en mí, y va a haber Marro para buen rato, porque vamos, vamos para más. Bueno amigos, ya lo escucharon, este, yo soy Ella Lulú, y bueno, aquí los esperamos en León, Guanajuato, para ver esta pelea que va a estar genial. Gracias. 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 Gracias.